Y Natalia Galvez ya tiene su segundo personal This is the second personal for Natalia Galvez in the personal account I hear you say Make some heart Codio Y Ria Codio is on the line He takes just one chance Solo acertó una Costa Rica tratando de penetrar Se mantiene ahí con la pantalla Buscando el gancho Y Ancesta Así es que finalmente después de cuantos minutos el equipo de Costa Rica tan solo anota dos Y bueno pues Trinidad y Tobago Logrando dos más con Patrice Edwards que está destapada no cree en nadie Patrice Edwards Now he's scoring two more points It's fouled and counts and it's on the line Patrice Edwards And he missed Here goes the ball Joan Ortega Codio Edwards Foul And there goes another time And Maria Orozco Makes the personal This is the second in the game for Maria Orozco And there's another chance, another opportunity to Patrice Edwards on the line 24 points 24 points Now 85 5 And take chance number two Así es que anota los dos puntos 26 La máxima anotadora hasta este momento Circulando el balón Costa Rica Tratando de cortar la ventaja Ahí Metiéndose en la pintura No puede Intenta Le roban el balón Y rápidamente Codio Ahí buscando los dos puntos No puede Hacer las cosas Sin embargo Bueno pues ahí los oficiales pitan Ahí la recuperación Rápidamente la salida Por parte de Codio Ya se coloca Edwards Solicita Toca la campana Y con esto ha finalizado el tercer periodo This is ringing the bell And they finish the third quarter in this game And that Trinidad y Tobago Is leading In the score Seventy two To 50 This is the Comparative statistics At the end of the third quarter Seventy two For Trinidad y Tobago Fifty four Costa Rica And in the free throws Field goals Three point field goals Trinidad y Tobago Is leading In numbers In the statistics And that's the reason why He's making the difference And Trinidad y Tobago Is leading the score Right now Seventy two To fifty Over Costa Rica Y nosotros Aquí Vemos El por qué Costa Rica Pues no ha logrado Darle alcance A Trinidad y Tobago Setenta y dos Puntos por cincuenta En lo que se ve Al departamento De los tres puntos En los tiros de tres puntos En los tiros de campo Los tiros en la línea Los rebotes En fin Y en lo que se le da Mantenimiento A la duela Nosotros hacemos Una breve pausa Regresamos con más Cuando vemos la pizarra Que Trinidad y Tobago Va arriba en el marcador R threadedla Wanda Y ¡Suscríbete al canal! En donde Costa Rica tiene posición de balón, tratando ahí de penetrar en la pintura, intenta de dos, no, no le da fallando poco a poco. Estamos revisando los números y por lo pronto al término de cada uno de los periodos, Costa Rica no ha logrado finalizar por encima de su rival. El final de Tobago ha mantenido una media de 24 puntos por cada periodo. En el primero finalizó con 26, después con 22 en el segundo y con 24 en el tercero. Para un total de 72, mientras que Costa Rica ha venido de más a menos, con 19 en el primero, 16 en el segundo, 15 en el tercero. Vemos a Natalia Galvez. Y con ello Natalia Galvez acierta su primer tiro en la línea. Tratando del intento de tres, no. Han fallado demasiados tiros a la canasta. Costa Rica... Costa Rica... Costa Rica... ...mistes so much... ...fro... ...to the loop. ...so much less assertive... ...in this game. en la recuperación el rebote viene, intenta de larga distancia no, no puede y una vez más Costa Rica falla en una mejor oportunidad para poder cerrar esa gran brecha que se muestra en el marcador sigue volando el balón, tratando de penetrar viene en la media vuelta el pivote pero se equivoca y cae en manos de Trinidad y Tobago reacodio ahí enfrentándose a Natalia Galvez ya van muy adelante ahí le marcan una falta Daniela Mura y su primer personal vaya responsabilidad cuidar a Patrice Edwards la máxima anotadora hasta el momento ahí cuando ya estaba haciendo el pivote la Trinitaria perdió el balón lástima lástima para ella rápidamente Mónica Malavassi tratando de ir de soportar a sus amigas sin embargo no ahí la recuperación rápidamente llegó a Yohan Ortega sale con no mucha velocidad ahí Edwards anota dos más y a punto de llegar a las 30 unidades tiene 28 y no desafortunadamente no se le niega el aro al equipo de Costa Rica ya está de regreso Mariela Matamoros Mariela Matamoros is back beware of Mariela Matamoros because he has a four personals Mariela Matamoros in the assistance two more points for Costa Rica Natalia Galvez twenty one points in this game ahí tratando de cuidar a Rodio tratándole de cuartar el paso sin embargo la circulación con Edwards dan la media vuelta y en sexta Edwards lleva ya treinta puntos hasta este momento la máxima anotadora del encuentro intentaba de tres tan solo pegó en el aro y viene el rompimiento rápidamente Yohan Ortega decide meter freno de mano se echa en reversa y algo pasa ahí por lo pronto tiempo técnico rápidamente se reincorporan Yohan Ortega ahora Anesha Baptiste a Fecha estamos en el cuarto periodo this is the four quarter a Fecha Noel beware with a Fecha watch out because he has four personals in the count Costa Rica at least scores Silvia Betancourt falta de nueva cuenta para Costa Rica si es que el balón en posesión de Trinidad y Tobago y será con él y la que le dé circulación mientras que Silvia Betancourt tratará de bloquearla finalmente recupera y anota así es que rápidamente Samanta Wallace logra dos puntos intenta de tres no prefiere circular Matamoros intenta y penetrar le dan tremendo bloqueo y buscaba arrebatarle la pelota esta es la salida por parte del equipo de Trinidad y Tobago ya tratando las cosas con mejor con más calma aprovechando la rotación ahí Wallace tratando de buscar a Baptiste Baptiste con la fecha se equivoca sin embargo rectifica pero cuando regresa a Baptiste ahí es donde empiezan los problemas así es que el balón pasará a poder de Costa Rica Mónica Malabasi Mónica Malabasi circula con Natalia Galvez ahí Silvia intenta de tres espectacular acierta y con ello llegan a 59 unidades Silvia Betancourt tan solo 12 puntos tratando de darle circulación Baptiste ahí viene Connelly regresa a Jovan Ortega Baptiste está muy atenta Wallace está tratando de sacudirse la defensa y en este rebote recupera a Feisha Noel y con ello dos puntos más 78 58 a 59 es el marcador 80 80 to 59 this is the score right now Trinidad de Tobago espectacular a three points from Silvia Betancourt now it's 15 points in the personal count espectacular tiro de tres así es que 80 a 62 rápidamente viene Jovan Ortega inténtalo ahí en la penetración sin ningún problema anota dos más 82 62 son 20 puntos distancia de doble dígito tratando de moverse Galvez desde esta estación no llega y se queda muy atrás Michelle Mayorga buen robo de balón por parte de Natalia Galvez ahí pero no puede anotar y rápidamente Edwards Connelly perdón bueno y con esto hacemos una breve pausa en lo que se reacomodan las cosas estamos de regreso poco menos de tres minutos para que finalice este encuentro y se definan las posiciones del 5 al 8 Connelly de regreso a la banca Connelly es back to the bench Catalia no lo puede lograr recupera Fesha la salida de Edward de bota el balón sin embargo no hay problema ahí lo recupera que buena jugada por parte de Richardson ahí hay un intento de tres no pero la recuperación en la tabla por parte de Fesha no se hace esperar sigue circulando el balón this is the tag it's very spectacular offense the movements and finally didn't work out for trinidad el tobago y dos más 84-82 costa rica trying to get another two points they didn't they didn't work it off it's connelly again cumberbatch trying to get to a hair go backwards a Fesha in the 10 two more points score dos puntos más de Fesha ya llega a las 11 unidades 86-62 completamente dominadas al conjunto de Costa Rica por más que intenta le pega el aro no entra el balón le roban el balón tienen severos problemas muchos ajustes ya no hay tiempo otro cambio ahí Silvia Betancourt comete falta Silvia Betancourt comete a foul to the second personal the count and I see Richardson getting to the comeback cumberbatch adds again Samantha Wallace y vamos con la salida muy controlada por parte del equipo de Costa Rica Silvia Betancourt intento de tres no nada muy peligrosa que cercaba a Mariela Matamoros ahí tratando de cortar el paso de Wallace ahí a Fesha tratando de sacar partido de este rebote 86 a 62 y bueno incestan así es que de nueva cuenta ahora son 88 88 a 62 mañana Matamoros por más que hacen esfuerzos for much more effort the perseverance the strange but Costa Rica is never less assertive Mariela Matamoros fifth personal it goes to the bench así es que sucedió lo que se temía y ahora resulta que Mariela Matamoros se va a la banca ya no tendrá más participación ya cuando faltan muy pocos segundos para que finalice este partido just a few seconds to finish this game y se acabó it's finish Trinidad y Tobago won this game 88 to 60 2 84 to 62 Trinidad y Tobago won this game over Costa Rica in a match for the fifth and eighth places in this women's basketball tournament in the Central American and Caribbean games in Veracruz 2014 this is the final score Trinidad y Tobago 88 to Costa Rica 62 así es que así termina este partido en el cual buscaba colocar a los equipos entre el lugar quinto y octavo en este torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 así es que Trinidad y Tobago en donde tenemos las estadísticas this is a comparativa statistics this is the number for the score you know Trinidad y Tobago 88 to 62 for Costa Rica and the free throws this is the make the difference 16 in 24 obtains 34 and 80 obtains of the field goals for 25 on 70 and the three point field goals 4 in 10 obtains 14 y Tobago 4 in 14 obtains in Costa Rica así son los números de fríos pero es por el simple hecho de que ahí es donde se marca la diferencia de Trinidad y Tobago y por eso gana este encuentro y quienes son los máximos anotadores la máxima anotadora es Patrice Edwards con 30 puntos Natalia Galvez del equipo de Costa Rica con 21 puntos y le sigue Ortega con 16 y Noel con 13 en Trinidad y Tobago Betancourt con 15 y Matamoros con 9 así es en los rebotes la máxima autoridad fue Afecia Noel con 11 mientras que Matamoros se quedó con 8 le sigue Edwards con 9 Jiménez con 4 en el trazo de Costa Rica y Samantha Wallace con 8 mientras que María Cascante tuvo 3 estos son los números que marcan las diferencias estos son los números de las mejores competidoras en este partido y nosotros después de este resultado les damos las gracias por haber estado con nosotros gracias por estar con nosotros en este juego en este transmisión en este juego with the best place in this resume of the game that Trinidad y Tobago won 86 to 62 over Costa Rica in the match for the places the fifth to the eighth in the Central American and Caribbean games en Veracruz 2014 índices de Benito Juárez Auditorium la casa the home of los halcones de Jalapa así es que vemos ahí precisamente recordando como trataban de meterse las costarricenses sin embargo las mejores combinaciones la mejor dinámica y sobre todo la gran asertividad de las competidores de Trinidad y Tobago les dieron la mayor cantidad de puntos para justificar esta victoria así es que después con este marco de estas imágenes el resumen de lo mejor de este partido con este lugar de esta imagen de la mejor en este resumen de la mejor de la mejor de la mejor número 14 en el lugar de la 58 en el women's basketball tournament nos agradecemos por ver con nosotros y por favor en un momento nos vamos a tener más actividad en estos Central American y Caribbean Games Veracruz 2014 nos vamos a volver con la box y por supuesto tenemos el soccer y por supuesto más las finales y las competiciones para las medallas en este día en los Central American y Caribbean Games Veracruz 2014 así es que con estas imágenes muchísimas gracias quédense con nosotros en esta multiplataforma de transmisión total de los Juegos